¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez al canal, yo soy Tony Montana, 187 Home Killa, trayéndoles una noticia bastante peculiar y llena de datos interesantes. Se trata del duelo de entre productores DJ Premier vs RZA, y esta información la encontré subtitulada en español y espero que les guste. Pongámonos en contexto. Era como estar en el salón de la fama del hip hop, ahí estaban Rock Marciano, Black Talk, Talib Colib, DJ Scratch y Q-Tip. Estaban también Shaquille O'Neal y todas las leyendas al mismo tiempo que el resto de 200.000 personas que estaban conectadas a live de Instagram de DJ Premier el sábado 11 de abril del 2020 a las 8pm hora mexicana. RZA comenzaba la batalla, ante el confinamiento por la pandemia, los productores como Timbaland y Sweetsbit habían puesto un formato de Instagram llamado Versus de distintos pesos pesados que enfrentaban desde sus casas y ponían a competir lo mejor de su arsenal. Anteriormente ya habían competido por ejemplo Manny Fresh y Scott Storch, T-Pain vs Lil Jon, pero cuando se anunció que la noche del sábado santo DJ Premier y RZA se verían las caras, el mundo del hip hop supo que se venía una ocasión especial. Premier y RZA, leamos la frase de nuevo, los dos productores más importantes de la historia del rap que marcaron la época dorada de los 90s con sus grupos Woodenclang y Gangstar. Pero más catalogados como interminables joyas, era una emoción que cubría la transmisión. Mientras los presentes esperaban que RZA se conectara, era como una fiesta. Premier iba saludando a todos sus amigos, mostrando su don y su trayectoria se extiende desde finales de los 80 hasta hoy. En los comentarios distintos DJs, periodistas, productores y gente amante del hip hop saludaban y manifestaban su emoción. Entonces se conectó RZA y luego los saludos protocolarios y que el líder de Woodenclang solucionara los problemas técnicos, empezó la ceremonia. Siguieron más de 50 canciones, muchas de ellas clásicos absolutos del hip hop, que enloquecieron a la audiencia. Era mágico y emocionante sentir el fuego interno que producían las mejores cortes de Woodenclang o Gangstar y pilar a Common, DJ Mbabu y Nightwonder. Al igual entusiasmados, ya que el hip hop es una competencia, por supuesto que RZA y Premier era un duelo. Pero también la comunidad y cerca de 800 mil personas que se conectaron a lo largo de toda la noche estaban unidas por esa misma pasión, por una época que definió el género y nunca pasará de moda por el simple hecho de ser clásico. Como si los rap excelentes que estaban sonando no fueron suficientes, RZA y Premier se permitieron intercambiar anécdotas e historias y guerra a medida que la noche avanzaba. Era el sueño hecho realidad de cualquier amante del género, presenciar a dos leyendas alabando la canción del otro, recordando que al igual habían pasado cuando habían escuchado la primera vez y también fue una prueba de grandeza. Por más grandes que sean, DJ Premier y RZA saben que el rap está por encima de ellos y así apreciaban las canciones potentes que iban sonando. Siguen amando el género con la misma fuerza luego de 30 años de carrera. Fue una lección de amor al rap y persistencia, además una exhibición de carreras longevas que como mostraban en los comentarios aportaron a criar varios en lo que el hip hop se refiere. La transmisión de Instagram acabó y aún así volviendo a escuchar las canciones y emocionándome de nuevo. Mientras pasó mis recuerdos y apuntes a frases más coherentes, la magnificencia de DJ Premier y RZA quedó clara en todos los que contactamos. Son dos fuerzas que moderaron el hip hop y le permitieron su sonido profesional a cientos de cortes clásicos. Estar reunidos en un espacio virtual con todas las celebridades del máximo nivel, apreciando a los legendarios beatmakers y mostrar sus joyas mientras todos se emocionaban desde su hogar. Fue una experiencia única. Por tres horas la cuarentena no importó, solo importó la transmisión y el rap. RZA abrió fuego invocando a Jiza y su Liquid Source y Primo respondió a Million and One Question de Jay-Z, a lo que RZA prosiguió con la respuesta Bring the Pain de Method Man con Primo Breaking the Rules de M.O.P. Y luego RZA siguió disparando con Maria de Wu-Tang Clan y Premier no paró de tirar el gatillo con Mathematic de Moss Def. El ritmo era frenético y los competidores no parecían afectados. Dentro del público virtual, si se veían los impactos de la potencia del arsenal de ambos beatmakers, habían desplegado incontables emojis de fuego e iban viendo cómo los espectadores presentes conectados alababan cada canción que sonaba y pedían que mejorara el sonido de RZA. A lo largo de la noche enfrentó dificultades técnicas, mientras tanto ambos productores que solo reproducían cerca de un minuto cada canción aprovechaban las transiciones para manifestar su admiración uno del otro. Y a su vez en los comentarios de la transmisión, también en Twitter, cada uno planeaba su conteo igual según la sesión de rondas que iba ganando cada uno con los besos pesados enfrentándose. Y muchos querían expresar su opinión acerca de quién había tomado la delantera en la primera parte. RZA había enfocado en joyas de Wu-Tang Clan y Premier había planteado una estrategia más amplia y progresiva. Wu Gambinos de Raekwon sonó en la parte de RZA, mientras que en los comentarios Pusha T se reía y disfrutaba al escuchar el corte de cada uno de los discos que lo formó. Primo volvió a cargar con Enemy de Big L, mientras Havoc de Mobb Deep comentaba con emojis de fuego. Tony Touch declaró que esta ronda quedaba empatada. Las dos canciones eran brutales cuando dejó de sonar de Enemy de RZA y aprovechó para contar cómo había conocido a Big L en Washington y esa parte habían competido un rato y unos tragos con Fat Joe y Premier. Entonces aprovechó para mandar amor a todo el crew de D.I.T.C. y O.C. y Black Will, Lord Fitness y demás. El poder de la escena que ya hacía que además de amor por cientos de miles de conectados tenían, estaba sonando en las dos caras de los protagonistas que se notaba la pasión por dicha historia, por sus exponentes, entre canciones y anécdotas. La velada seguía siendo una clase magistral de cada uno de estos dos grandes exponentes de la historia. RZA continuó admitiendo que no tenía tantas colaboraciones como Primo, pero que al igual quería mostrar que tenía y se iba ampliando su repertorio mientras la batalla avanzaba. En Twitter comenzaba como si fuera la final del Mundial de Fútbol, celebrando anécdotas y comentando pequeños detalles de cada canción, como quien celebra un buen crossover o una clavada mientras hay un partido de basquetbol en televisión. Y luego RZA puso el tema de Ron, The Ghostface Killer y Primo de inmediato celebró la elección y empezó a corear los comentarios que también celebró Ron como un disparo inesperado y efectivo. Cuando acabó RZA se disculpó por dejar de sonar no tanto, no podía escuchar la estrofa de Yada Kiss que colabora en la canción. El rapero californiano Davey le sugeriría que alejaría su celular de los parlantes para que se lograra un mejor sonido. El turno de DJ Premier y Evidence pedía a Recognize la canción que había producido The Lock como respuesta a la presencia de Yada Kiss en la canción anterior. RZA en todo caso aceptó y después siguió Premier pinchando MCs act like they don't know de KRS-One que fue celebrada por Nightwonder y Black Toad en los comentarios. A su vez la cuenta de Rock Nation decía que Premier iba a 3-2 arriba. ¿Sabes qué es lo loco de KRS-One? dijo RZA. Su control de la respiración. Premier le dijo que por esa razón pasó de comentar su canción Breath the Control y la importancia de controlar la respiración como las presentaciones de DJ alrededor del mundo. Cualquier excusa le serviría para detener la música en un minuto y compartir historias por el gusto de los amantes del género que habían podido soñar una ocasión así. O bueno, no todos, Ghostface Killa apresuraba a RZA que dejara de hablar y siguiera su turno. Luego de disculparse por las continuas dificultades técnicas, RZA puso Shame on A de Woot and Clank. Y luego de que Busta Rhymes se enloqueciera con comentarios escribiendo Shame on A, Premier contó cuando escuchó esta canción. Pensó que no había nada más duro y que eran las mejores de la historia. Replicó con Real Hip Hop, The Dust FX, Izzy Moe B, Joel Ortiz y Common celebraban en el intercambio de Dardos. Rup Mermak, periodista de rap, decretó que la segunda ronda iba para RZA. Todavía ajustando su sonido, siguió con Enter The Woot and Escogió el famoso Protect Yannick. Ante lo que Premier solo pudo reír y sacudir la cabeza y formar una W con las manos. Respondió con Liber The Proof, The Home Group, en los comentarios a través de emojis y distintas declaraciones de leyendas de rap como Masta Ace, Evidence, Common y Pusha T manifestaban su emoción. Premier comentó, según un mensaje de su ingeniero, debía conectar el micrófono al mixer para mejorar su calidad de sonido. Y reprodujo Cold Word de Giza. Hightech comentaba con emojis de caras golpeadas y karate que estaban retumbando. Celebridades como Evidence sin palabras se mantuvo con emojis comentando trofeos. J. Electronica no tardó en admitir que Giza era uno de sus liricistas favoritos de toda la historia. Y Premier sumó cuando grabó la canción al comentar que el genio era de los liricistas más infravalorados que había. En Twitter, un periodista, Jeff Wiss, notaba que en el 95, RZA había producido todo el Liquid Source, el debut de Older Bastard y OB4TL, disculpen si lo pronuncié mal, a la vez que había sencillos como You Are, All Need To Be, And Get By Suicide, One Eight Zero Zero Suicide, de canciones del álbum Kill Army, tiene uno de los mejores años como productor de la historia, sentenció el periodista Wiss. En los comentarios, la opinión general de RZA estaba mucho más enfocado a ganar la batalla, mientras que Premier había adoptado por pasar un buen rato y disfrutar de la buena música. Además, Premo se había concentrado más en mostrar su rango de distintos colores y en poner las mejores canciones que había producido o que al menos podrían iniciar la batalla a su favor, como por ejemplo, 10 Crack Commandments, Unvailable, Kicking the Door, Above the Cloud, Must Appeal, New Year's State of Mine y Nas Is Light, que por cierto es la canción que puse en el fondo del video. En fin, Premier respondió con Cold War, con Devil's Depay de D'Angelo y demostró que el R&B no le agradaba, no le quedaba grande y que West Side Gun celebró los comentarios de Premier. La canción que Premier puso a continuación fue Devil's Depay y después de 8 rondas dijo que estaba en la película Belly John Blaze y también hizo temas con D'Angelo. Después de recetar, respondió poniendo la canción de Method Man del álbum Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, mientras el artista Black Toad y The Weeknd expresaban su alegría profundamente durante la transmisión, mientras Premier retomó con su tema Just To Get A Rep del grupo Gangster y Black Toad lo alentaba a su manera. Y bueno, esto ha sido todo, ha sido apenas la primera parte, falta la segunda, ya que es demasiado extensa, pero espero les haya gustado, ya que fue demasiada información. Retomando las mejores canciones de cada uno de estos dos productores, retomando sus mejores éxitos y contando sus anécdotas favoritas. Esto ha sido todo, mientras quiero mandar saludos a la gente que ha estado apoyando el canal estos días. Saludos para Pablo César Martínez, César Eduardo Martínez, Miriam Martínez, Verónica Martínez Lejía y mis camaradas de los canales de Yupe, Joker360 y Hello Music. Y también síganme en Instagram, lo dejaré aquí abajo, y también una imagen, así como mi página de Facebook que contiene el mismo nombre. Sin más que decir, esto ha sido todo y yo les digo... See you around, buddy boy.